esa sensación de estar arriba del escenario tocando de ver lo que te devuelve el público darte vuelta a estar con tus amigos, con tu banda y demás, es como que eso lo pasa ahí no la podés recrear de otra manera la sala tiene un poquito si querés de eso pero si no está eso no tenés mucha forma de replicar esa sensación Rulo, nosotros aparte como te contaba Lu aparte de que tocamos bastante tenemos esta suerte de tocar mucho y compartir con los chicos del Adelio con el Valle, con los chicos del Ompa con Hugo y viajar aparte cuando los días que no trabajamos en el colectivo cultural o sea yo vendo la birra o por ahí hago el sonido entonces es como que nuestra vida es esa tocar la música cargar un parlante nada, es eso y de repente se acabó todo y fue re duro aparte de lo económico que bueno, no quiero estar llorando en cámara pero es obvio, ¿no? lo que nos pasó no, sí, claro, durísimo, durísimo lo más difícil, lo más duro fue lo emocional que después de toda tu vida hacer lo mismo no poder hacerlo y nosotros o sea, mi vieja es actriz vivimos en un teatro nos sacaron como el alma nos metieron en un freezer y bueno, entendible pero bueno, fue una situación durísima y que hoy estamos transformándola haciendo la música igual tiene su toque positivo también esto que decíamos hoy cuando arrancamos nosotros con Panela igual tuvimos oportunidades a través de la virtualidad de llegar a espacios donde ir con la banda físicamente es mucho más difícil para las bandas que somos del interior como por ejemplo también este espacio en el que los dos vos y nosotros nos estamos conociendo la gente también a veces a una banda que es del interior le cuesta mucho nosotros como somos del reggae somos bastantes músicos también justo habíamos hecho un recital en la trastienda en enero que estuvo buenísimo como para estábamos por tocar en obras sanitarias eso también se cayó por la pandemia pero de momento, qué sé yo nos pusimos a componer nos pusimos a escribir también a darle una mano a nuestros compañeros que son sesionistas las que laburan también de la música tocando con otras bandas adaptarse, transformar es así y ahora bueno igual con unas ganas de volver ojalá les toquen en esta temporada en este verano ustedes que son de allá y demás imagino que están ansiosos esperando bueno la vacuna será en diciembre, será en enero cuál será Sputnik, Pfizer, Moderna qué nos vamos a poner pero que venga cualquier cosa que ponemos cómo son ustedes con eso entregan ahí los brazos o no o van a esperar a que ya mismo dame las dos por las dudas y nosotros qué sé yo confiamos confiamos esto escúchame nos dimos la BCG nos dimos la poliomelitis nos dimos todas aparte vos cuando te diste la BCG estabas pensando esta es la BCG quién la hizo la BCG me meto en un edificio te preguntaron cuando tomaste la comunión no y ya sos grandecito a la hora de la comunión pero pero no las vacunas claro vos te las das hay que dárselas y punto se supone que hay gente que sabe sabe de eso para eso están qué sé yo pero bueno esto la verdad que yo tengo unas ganas de que se vaya que realmente me aplico cualquier cosa no tengo ningún problema así que ojalá que sea rápido y que sea eficiente cosa de que podamos estar de vuelta pero si si engancha este verano ahora siendo siendo noviembre todavía no es 20 estamos ahí nos quedan 10 días de noviembre falta todo diciembre yo tengo cierta ilusión de que en enero pasen cosas ahí en la costa y demás ojalá nosotros también y ya empezamos a escribir un repertorio para este verano para compartirles así que me encanta y que el colectivo que abra ahí todo el centro y que al menos con cierto cuidado qué sé yo pero que se pueda abrir y que se pueda laburar y que se pueda se pueda vivir porque es un poco de lo que se trata o sea porque sobre todo en el caso de ustedes digo además de músico la vida pasa enteramente por las cuestiones artísticas entonces y es una elección de vida de repente te sacan eso y decís no y ahora qué hago qué soy como que perdés hasta hasta la identidad un poco así que está buenísimo que bueno que se pueda volver vamos por eso vamos por eso también qué sé yo los artistas encontramos siempre la forma de comunicarnos con el público porque es una forma también de alegrar la vida de abrazarlo de darle un poco de música yo también vi a muchos artistas de distintos rubros durante todo este tiempo encontrando la manera de transmitir igual el arte y de dar una mano y de y eso está buenísimo también ¿no? figura perdón me río porque Fai Matos dice Pablo con todo el vino que está tomando ya está inmunizado ¿qué era Fai Matos? sí sí Fai Matos que te ay le mandamos un saludo enorme cómo lo vimos en estuvimos con él en la trastienda en enero mirá hace como 10 años viste pasó eso hace un montón y fue ¿no? viste increíble mirá Víctor Daniel saluda desde Santa Cruz de Tenerife España ¿estuvieron por España? ¿estuvieron música? yo no Pablo sí ¿no? estuve como DJ ok perfecto otro chorreo como la amistad de la mujer todos los días yo una parada en casa y dice Ceci mirá mirá que era Ceci Ceci bajo a secas perfecto bueno la gente está al palo hablamos de todo yo quiero recomendar una vez más que te metas al canal de YouTube para escuchar y ver el videoclip de esta canción que vamos a hacer ahora después te lo voy a volver a recomendar ¿se viene algo para adelante? ¿hay alguna fecha concreta? ¿alguna cosa? ¿algún show? ¿un streaming? ¿un algo que quieran anunciar? no estamos por presentar una canción que un poquito te cantamos Sisters es un tema que es de nuestro disco sideral y fechas la verdad Rulo hay por ahí alguna pero no podemos contar nada todavía sé que te iba a sacar la primicia estamos bien bueno sigan en las redes sigan en las redes a Panal Reggae para enterarse de todas las novedades obviamente ¿hacemos el final musical? ¿les parece? ¿y vamos con por un segundo? dale ahí está acá DJ dispara DJ cuando usted quiera bueno este tema es de nuestro video frío ellos están preparando para ir al trabajo ellos están reclamando para laburar otros tienen tres reuniones con el directorio muchos se mueren de hambre al desayunar es imposible es imposible solo si pueden soñar se volverán a encontrar quiero darme cuenta y saber cómo hacerlo quiero saber qué te pasa y poder entender quiero caminar con vos ir muy lejos y en un segundo salir del mundo y en un túnel de cristal que te deje frente al mar vamos a volar sin mando bajito y si es necesario vamos a picar vamos a volar sin mando bajito somos un panal somos un panal vamos a volar sin mando bajito y si es necesario vamos a picar vamos a volar sin mando bajito somos un panal somos un panal querido Rulo qué buena onda muchas gracias aguante ustedes loco somos un panal de una impresionante todo el mundo aplaudiendo al otro lado de los dispositivos electrónicos con los cuales nos están sintonizando gracias eh de mondis de una totalmente comparto y la idea de que somos un panal también me parece un hermoso mensaje gracias panales regues ah gracias Rulo gracias por la buena onda por este momento por el espacio un saludo a todos a los amigos que están ahí un cariño nos vemos pronto nos encontramos en panal somos un gran panal y un abrazo grande che a ustedes como bajan ahora ¿no? esto sigue o no ahora cortamos y siguen tocando y seguimos claro el camarín es la cocina el camarín es la cocina claro es así es así pero bueno che que buena onda gracias amigos un placer conocerlos vernos de esta manera espero que la próxima sea con unas hojotas y con un poquito de arena entre los dedos ah bueno Pablito ya se me adelantó se me adelantó con las hojotas estamos esperando ahí está pues vamos a